Y bueno, tenía en completo este mensaje, esta denuncia que nos hace una persona del auditorio, ya nos ha hecho llegar parte de esta queja que nos está presentando la inseguridad que prevalece en el fraccionamiento Lomas de la Sierra Juárez. Dice, recuerdo que hace unos meses una chica tomó un colectivo y fue violada pasando el Panteón Jardín. Agradezco su comentario por ser el asunto delicado. No podemos dar más datos. Urge la presencia de la autoridad, es lo que nos dice esta persona. Estamos preocupados porque no solo hay robos a casa habitación, hay robo de vehículos y autopartes. Ahora a las personas las lastiman moral, psicológica y físicamente. ¿Qué más quieren que pase? Es lo que nos pregunta esta persona del auditorio. Vamos a hacer llegar su inquietud, su mensaje a las autoridades, a quienes les compete precisamente darle atención al tema de la seguridad pública. Y bueno, ya vimos este reportaje auditorio en torno a lo que ocurrió en el Distrito Federal en 1985, el 19 de septiembre, fecha en que esta tragedia toma totalmente desprevenidas a las autoridades que no habían aplicado protocolos de protección civil hasta ese momento. ¿Qué tanto se ha avanzado a partir de entonces? 30 años de distancia. Por ahí veía yo en la mañana la fotografía de uno de esos bebés. Le digo que hubo historias de milagro de vida durante los rescates que se efectuaron. Ahí también surge este grupo de los topos, por cierto. Y un bebé que fue rescatado de entre los escombros. Hoy cumplió 30 años. Por ahí en las redes sociales circula ya la fotografía de este hombre. Entonces, en aquella ocasión era un pequeño, un recién nacido. Y bueno, damos la más cordial bienvenida a Felipe Reina Romero, coordinador estatal de protección civil en el estado de Oaxaca. Felipe, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, una fecha significativa que enmarca diversas situaciones, el 19 de septiembre de 1985. Sí, sin duda alguna el sismo nos dejó muchísima experiencia, mucha tristeza, mucho dolor. Ese 19 de septiembre a las 7 de la mañana con 17 minutos 48 segundos, pues un sismo de 8.1 grados sacude a la República Mexicana muy puntualmente el Distrito Federal, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en donde desafortunadamente en el Distrito Federal se colapsan muchos edificios y pierden la vida miles de personas. Ese día la sociedad en su generalidad no sabía qué hacer. Hace un momento comentó usted los protocolos. No había protocolos bien instituidos. Y lo bueno que nos dejó precisamente este sismo hace 30 años fue que se hace institucional el día de la protección civil. Se empieza a conformar institucionalmente la protección civil en México. Y todos los estados, todos los estados ya estamos trabajando al respecto. Oaxaca ha avanzado en materia de protección civil. Justo hace 30 años no había nada de protección civil en todo el estado, tampoco aquí en la ciudad. Y ahora ya tenemos en cada municipio al menos de los 570, 380 coordinaciones municipales de protección civil. Con autoridades, con coordinadores municipales de protección civil que han recibido alguna clase de capacitación. Sus capacidades han aumentado poco a poco. Y esto con el objetivo de que poco a poco tengamos una sociedad más resiliente y podamos nosotros enfrentar de una o de otra manera los embates de los fenómenos naturales que son muy fuertes en el estado de Oaxaca. Y desde luego aplicar los protocolos. Esto es lo que hemos hecho. El gobernador del estado, el licenciado Gabino Cueh Montegudo, en su sexenio, en su periodo de gobernador, le ha dado mucho impulso a la protección civil. Y nosotros estamos precisamente trabajando para que la cultura de la protección civil pueda extenderse hasta donde más podamos llegar. Una sociedad resiliente, una sociedad preparada, mitiga, de alguna manera, una sociedad capacitada, con mayores capacidades, por supuesto, va a salvar vidas y va a salvar el patrimonio de los oaxaqueños. Es lógico que no podemos evitar la ocurrencia de estos fenómenos naturales. Sin embargo, como autoridades, como sociedad, tenemos que ser preparados para enfrentar situaciones de ese tipo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Los fenómenos naturales no los podemos ni hacer a un lado, ni quitar, ni parar. Tenemos que saber vivir con ellos. Pero sí podemos nosotros mitigar. Sí podemos mitigar nosotros precisamente las afectaciones que puede causar, quitándonos de donde no debemos vivir, preparándonos para saber qué hacer. Ese es un tema que, al menos en los últimos cinco años, los gobiernos federales y estatal han pugnado por que se haga. Tener una sociedad resiliente y preparada en cuanto a los riesgos que se viven todos los días en cualquier estado. Oaxaca es un estado con muchísimos riesgos, con muchas amenazas. Tenemos lluvias, tenemos vientos muy fuertes, tenemos tormentas eléctricas, granizadas, huracanes, ciclones, sismos. En el apartado de sismos, Oaxaca ahorita ocupa el primer lugar a nivel nacional con 2.143 sismos ocurridos hasta hoy, hace aproximadamente 15 minutos. En este 2015. En este 2015 nada más. Ocupamos el primer lugar, el segundo lugar lo ocupa el estado de Chiapas, el tercer lugar el estado de Guerrero. Tenemos que prepararnos, tenemos que reconocer que hay que saber qué hacer en caso de sismos. Y ciertamente saber vivir con ellos, pero no quiere decir con esto, saber vivir con ellos no quiere decir no hagas nada, al cabo ya me acostumbré. El sismo de 8.1 que se sintió hace 30 años fue suficiente para hacer un desastre de lamentables consecuencias. Y precisamente para recordar este sismo de 1985, el próximo sábado 19 de septiembre, el estado de Oaxaca, principalmente también la ciudad de Oaxaca, estará participando con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, con la Coordinación Nacional de Protección Civil y con seis estados más, incluyéndonos nosotros, en este macro simulacro en donde en la ciudad de Oaxaca sonarán las alertas sísmicas, esas alertas que tenemos instaladas en el municipio de Oaxaca y que se escuchan al menos en tres, cuatro municipios conurbados, sonarán en punto de las once y media de la mañana. Y yo quisiera que la gente que nos está escuchando, pues si ve esto, lo comparta con sus familiares, con sus amigos, diciéndoles no te alarmes, va a ser un simulacro. Se está simulando un sismo justamente de la misma magnitud que en 1985, 8.1 y la simulación es que el epicentro va a ser en Papagayo-Guerrero, suficiente para que con 8.1 tengamos realmente muchas afectaciones que se van a convertir en desastres. Esta simulación lógicamente va a motivar la salida de ambulancias desde sus bases, la presencia de bomberos, policías, de todas las autoridades encargadas de darle atención al tema. Algunos cuerpos de emergencia van a hacerlo, lo van a hacer con mucha precaución, desde luego, porque también en un simulacro realmente hacerlo de esta manera provocaría posiblemente algún accidente. Sin embargo, nosotros hemos tenido comunicación, hemos hablado con la mayor parte del gobierno estatal, la mayor parte del gobierno federal, diciéndoles qué es lo que vamos a hacer en este macosimulacro, y desde luego, diciéndoles que les digan a todos sus trabajadores que va a sonar la alarma a las 11 y media de la mañana y que lo que tienen que aplicar es su simulacro de evacuación propiamente dado. Esto se ha extendido a los hospitales. Algunos hospitales han dicho, bueno, vamos a estar, ya sabemos, vamos a decirles a nuestros pacientes que no es alarma, que es un simulacro, pero sí algunos hospitales van a practicar y van a poner en actividad su simulacro de evacuación. Eso es muy bueno, también algunos restaurantes, en fin, algunas escuelas particulares que, como es sábado, las escuelas del gobierno no estarán trabajando, pero, sin embargo, van a hacer un simulacro un día antes, el viernes. El IEPO ha estado trabajando muy coordinadamente con nosotros. Son indicaciones del señor gobernador del estado, el licenciado Gavino Cue-Monteagudo, que Protección Civil coordine precisamente a las instancias estatales y federales que tienen representatividad aquí en el estado. ¿Por qué es importante que sepamos qué hacer en caso de una contingencia? Porque salvamos vidas, simple y sencillamente. Hay tres reglitas que se dicen normalmente en cuanto a sismos. No corras, no grites, no empujes. Eso es lo que hay que hacer. Parece sencillo, no es sencillo. Las gentes, por naturaleza, somos muy desesperados, pero precisamente para eso son los simulacros, para ir tomando práctica, tomando conciencia. El Distrito Federal va aventajada en ese aspecto porque desde luego los edificios ahí son muchos y muy altos y con mucha gente y normalmente tienen simulacros de vez en cuando, pero además se sienten sismos más seguidos que acá, que en Oaxaca, aun cuando en Oaxaca es el primer lugar en sismos. Solo que de estos 2.143 sismos que tenemos en Oaxaca, pues el 70% son sismos que no se sienten, vamos, se registran en el Servicio Sismológico Nacional, pero no son perceptibles por la ciudadanía en términos generales. ¿Los edificios de Oaxaca cuentan con tecnología como para soportar un movimiento de gran magnitud, de relevancia? Al menos los edificios recientes, los edificios modernos, como usted dice, sí, desde luego tienen los constructores, la Secretaría de Obras Públicas, tanto estatal como federal, exige precisamente que los planos, los estructurales de estos edificios tengan ya su consideración anti-sismos, sus factores de seguridad para los sismos y para vientos también. Sí, sí estamos. Lo que aquí habría que tener mucho cuidado es precisamente en la gran cantidad del inmobiliario colonial que tenemos y que, bueno, pues es un orgullo para nosotros oaxaqueños tener una ciudad así, pero sí, muchos, muchos edificios, muchas casas coloniales han sido reforzadas, algunas se encuentran prácticamente abandonadas en ruinas y de esas zonas que nosotros tenemos mucho pendiente. Por eso hay un catálogo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en donde hace periódicas, revisiones junto con Protección Civil para poder decir qué edificación está en riesgo. ¿Cuántos edificios estarían en riesgo de representar un peligro? No tengo el dato exactamente, ¿no? Alguna vez lo manejé, pero en este momento no tengo el dato, pero sí son bastantes edificios que tendríamos que tener mucho cuidado y con mucho mayor razón practicar nuestros protocolos de evacuación. Permítame hacer una pequeña pausa. Esto es muy breve auditorio. Transmitimos a través del canal 152 de Cable y por supuesto que también a través de Internet la dirección www.mbmtelevisión.com Vamos y regresamos. Hablan de...